A partir de ese 8 de julio, que creo que fue esa desgracia que pasó en la provincia de Corrientes, hemos estado trabajando en conjunto. La verdad que dentro de la emergencia, muy satisfactoriamente, hemos establecido un lazo de trabajo con la provincia de Corrientes, con el hospital de esquina, con su director, que ya se ha vuelto prácticamente una relación cordial y de amistad, porque es prácticamente a toda hora, ya que esto no tiene horario. Y bueno, en estos 3 meses y pico, casi 4, se han derivado alrededor de entre 55 y 60 pacientes, desde la ciudad de esquina, tanto para La Paz o para acá, para Paraná, al hospital San Martín o al hospital San Roque. Estas derivaciones, vamos a recordar que se cortó un puente, colapsó un puente, y esto impidió, digamos, una tensión desde Corrientes, desde el lugar de donde estaban, hacia la capital correntina y se derivan a Entre Ríos. Claro. A partir de la caída del puente, esquina, que es la primera ciudad que está sobre la ruta 12 de la provincia de Corrientes, quedó aislada de su centro de mayor complejidad, que es Goya, y luego Corrientes Capital. Entonces ellos, para llegar a su centro de mayor complejidad, que sería Corrientes, deberían dar una vuelta de aproximadamente 500 kilómetros. Esto hizo que inmediatamente nos pusiéramos en contacto, tanto nuestra ministra como con el ministro de Salud de Corrientes. Y bueno, y tanto el director del hospital San Roque, que se llama el hospital San Roque de Esquina, con el hospital 9 de Julio, con nuestro grupo de trabajo, empezamos a trabajar, empezamos a trabajar, empezamos a organizar, y bueno, gracias a Dios, hemos descubierto que es una forma de trabajo, y que la idea es sentar un precedente, y si Dios quiere, pronto, pronto, inclusive poder plasmarlo en un convenio de trabajo conjunto con la provincia de Corrientes, algo que no teníamos y que nunca se ha hecho, pero que la verdad que puede ser muy beneficioso para las dos provincias, tanto para Corrientes como para nosotros. Todavía no está restituida la comunicación con Corrientes Capital, y este convenio vendría a reforzar en mucho la atención primaria de la salud. Sí, 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 sin duda, todo lo que sea la atención, en todos sus niveles. Todavía no está reconstituido el tránsito, no sabemos bien cuándo, pero mientras tanto estamos trabajando codo a codo con los directivos del hospital de Corrientes para cada vez que hay algún caso de urgencia o de emergencia. Lo que se puede contener en La Paz o atender en La Paz, se contiene y lo demás se deriva tanto al hospital San Roque como al hospital San Martín de acá de Paraná. Nosotros tenemos una, ya te decía, una estadística aproximadamente entre 50, no tengo de ahora, de hoy, hoy cuando venía la ruta pasamos una ambulancia que venía de Corrientes, pero estamos entre 55 y 60 derivaciones que han pasado en estos meses, de las cuales, bueno, se ha tenido que lamentar un solo caso fatal. Es una lástima, pero también dentro de ese problema es poco la cantidad, para la cantidad de derivaciones que ha habido y que gracias a Dios se han podido devolverle la salud a esas personas y darlas de alta. La buena noticia, del Ministerio a Ministerio se va a firmar un convenio a principios de diciembre para concretar apoyo y estrategias conjuntas. Sí, estamos trabajando con nuestra Ministra, con Sonia, permanentemente. Nosotros, esto es fresquito, desde anoche hasta altas horas que hemos estado hablando, para intentar los primeros días de diciembre, inclusive antes que sea el cambio de gobierno allá en la provincia de Corrientes, hacer un convenio de trabajo en conjunto, bueno, para beneficio de la población y de las dos provincias, que sería fantástico. Hay recursos y donde no hay recursos, por ahí materiales, hay recursos humanos, uno se complementa con otro y podríamos, la verdad que tenemos esperanza de lograr algo muy bueno. Todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma